La policía antidrogas dio un duro golpe al narcotráfico a través de un operativo en Villacurí se ha logrado decomisar 135 kilos de marihuana que estaban acondicionadas en seis maletas distribuidos en 61 paquetes tipo ladrillo dentro de la cajuela del bus de la empresa exclusiva con la ruta Lima Tacna. La policía antidrogas dio un desastre de la cajuela del bus de la empresa exclusiva con la ruta Lima Tacna. La policía antidrogas dio un desastre de la cajuela del bus de la empresa exclusiva con la ruta Lima Tacna. Siendo intervenidos Modesto Lenin Quevedo de 44 años y dos menores de edad, el ómnibus fue trasladado hasta las instalaciones del Irtepol. La marihuana, cada uno con un peso de 10 a 12 kilos, había sido adecuado cuidadosamente en forma de ladrillo y colocado en los compartimientos del equipaje para no levantar sospecha. El intervenido de 44 años iba con sus hijos de 11 y 12 años al sur del país sin imaginar que caería en manos de la justicia. El coronel Jorge de la Piedra manifestó que el responsable del transporte de la ilegal mercadería dijo en su defensa que alguien le pagó por el traslado del equipaje. Sin embargo, no dio nombres. Una buena intervención a un ciudadano peruano que ha estado trasladando el ladrillo de marihuana con dirección a la ciudad de Tacna. Ha sido intervenido y bueno, acá lo tenemos ya para las investigaciones respectivas. ¿Cuántos kilos se harían interrumpir? Son 61 ladrillos de marihuana que hacen un peso aproximado de 135 kilos. Aproximadamente. Todavía tenemos que revisar el pesaje complejo. ¿Usted sabe el destino del policialista de Tacna? Sabemos que estaba yendo a la ciudad de Tacna. El resto estamos en investigación, por eso no se puede dar mayores detalles de la intervención. ¿Miajaba con dos menores? Estaba en compañía de dos menores, los míos que ya se han comunicado a sus familiares para que el fiscal disponga la entrega de esos menores a uno de 11 y otro de 12 años. Van a ser entregados a sus familiares para que no lo lleguen a su casa, ¿no? El intervenido es el señor Modesto Leni Quevedo Reyes, de 44 años. Ha estado trasladando droga en seis maletas acondicionadas adecuadamente. Y en cada una de ellas son aproximadamente de 10 a 12 paquetes de marihuana. ¿Qué es lo que le ha tenido para Leni? ¿Qué es lo que refiere? Bueno, que le encargaron llevar la mercadería por una cantidad de dinero, lo que normalmente hacen los famosos burriers, ¿no? ¿Ese dio una banda? No sabemos, eso está ya en la investigación, va a precisar todos los detalles de cómo ha sido el embarque, a dónde iba, quiénes son los posibles integrantes y que existiese una banda en esta intervención. ¿De cuánto tenía valorizado esta cantidad de drogas? Cada ladrillo está valorizado más o menos en 2.500 soles, dólares, 2.500 dólares. Son 61, 61 por 21 más o menos, 128, 129 mil dólares. Es el valor de toda la droga incautada. Se conoce que en el mercado negro cada paquete de marihuana viene siendo cotizada en 2.500 dólares. Las investigaciones siguen su curso.